El ciclista sanjileño, Oscar Sebastián Parra León, logró ubicarse entre los 50 mejores en la clasificación general. Fue tal el sacrificio del pedalista que vio viajar toda la noche previa a la carrera. Aún así afrontó de la mejor manera la prueba en honor al ex campeón de la Vuelta a Colombia, Miguel Sanabria, nacido en Tuta, Boyacá. La oportunidad era representar a San Gil en Boyacá, en Tuta, en la segunda carrera nacional del calendario y pues gracias a Dios nos fue bien, contó con la participación de varios corredores nacionales como lo es Oscar Sevilla y Cayetano Sarmiento, entre otros. La prueba se desarrolló en un circuito de 20 vueltas, cada vuelta era de 3 kilómetros, donde contaba con dos repechos duros. Las ansias del competir llevan que se superen los áculos, por ello la participación de Parra León es un claro mensaje que la exigencia en el deporte de las bielas y los peales está dentro y fuera de las carreras. Con la mejor voluntad posible, no dejan de faltar quienes apoyan a los jóvenes con sueños que se mueven en un caballito de acero. Para ese viaje tuve la colaboración de la empresa Multigolosinas y el contador público Don Leonardo Quintero. Esta carrera fue para coger más fogueo, para lo que va a ser la Vuelta a la Juventud, donde esperamos desempeñar un buen papel y dejar el nombre en San Gil en lo más alto del podio. Pertenecer a una nómina que lo respalde en las competencias es el deseo de todo corredor, sin embargo muchas veces hay que luchar contra la corriente y demostrar que hay talento, así toque medírsele a quienes solo tienen en logística. Me tocó ir solo porque no tenía equipo para ir y gracias a Dios nos salieron las cosas bien. La presencia de Óscar Sebastián en la Clásica Boyacense es la primera que tiene el Club Ciclo San Gil en el ámbito nacional, ya que los juveniles e infantiles se están preparando para cuando les llegue su turno.